... Alrededor de 200 personas se han manifestado en la Calle Real... ...en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...después de la última entrada masiva de sus saharianos. Ha sido en respuesta a la convocatoria de Vox... ...cuyo secretario general, Javier Ortega... ...se encuentra estos días de visita en Ceuta... ...para conocer la situación que se está viviendo... ...de la ciudad autónoma, la seguridad de la frontera... ...y el despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Momentos antes, Ortega se reunía con afiliados y simpatizantes... ...y se dirigía a ellos en un tajante discurso... ...en el que se ha referido a la situación actual... ...como una invasión hacia España y Europa. Nuestras fronteras son las paredes y las puertas de nuestra casa... ...y hay quienes han decidido, desde las organizaciones... ...del tráfico de las personas, con la connivencia de gobiernos... ...como el marroquín, y con la cobardía o la traición... ...de los políticos que son incapaces de poner los medios necesarios... ...para que se respete la seguridad de nuestras fronteras... ...estáis siendo el parapeto y la seguridad de toda España. Entre fuertes aplausos y vítores a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...el líder de Vox ha negado que la inmigración responda... ...a una crisis humanitaria y sí, a una invasión. Quienes saltan las fronteras vienen con preparación militar... ...son jóvenes formados en preparación militar... ...utilizan técnicas militares... ...embadurnan su cuerpo de grasa para que no les afecten... ...los ácidos y las cales vivas que echan contra nuestros agentes... ...traen todo tipo de armas, garfios, radiales de batería, cizallas... ...para cortar como si de una guerra se tratase una frontera. No son unos pobres emigrantes económicos... ...son la avanzadilla de una auténtica invasión. Ha planteado una serie de medidas para conseguir una frontera segura... ...como la elevación de un muro infranqueable... ...o una legislación que permita las devoluciones en caliente. En caliente, en templado o en frío. Es una vergüenza que una vez que han saltado ilegalmente la frontera... ...vayan a refugiarse al CETI porque saben que al día siguiente... ...tienen todos los servicios del Estado puestos a su servicio. Ese Estado que no se preocupa ni de los españoles... ...ni de nuestra Policía y nuestra Guardia Civil. La Asociación Jusapol ha aprovechado la convocatoria de Vox... ...para desplegar una pancarta en la que reivindicaban... ...la equiparación salarial con la Policía Autonómica. Una pancarta que han vuelto a mostrar... ...en la concentración ciudadana en la Plaza de España. ¡Gracias! ¡Gracias!